Me he prometido a mí mismo vivir el presente, exprimir al máximo cada minuto y dedicarle tiempo a lo que de verdad importa, las personas. FITZCAMP representa todo eso, vivir el momento, mis amigos, mi familia. Esto es solo un pedacito de lo que somos, esto es lo que hacemos. We are the FITZ. Por fin estamos en el FITZCAMP, tercer año consecutivo, nos esperan cuatro días de auténtica locura. Nos hemos levantado prontito, ha empezado a ir a venir la gente, hemos decorado, musiquita, todos los colores y aquí estamos, un año más en Benaheber, un paraje alucinante. Nos esperan cuatro días de un montón de actividades, mucha fiesta y mucha, mucha, mucha familia. Estamos fuertes con la pool party, vamos. Acabamos de terminar la Spartan Race, 13 pruebas de locura. Mira cómo me he puesto y mira cómo están los chavales. Una locura. Primera noche, fiesta de disfraces, por aquí he visto de todo un poco, un madman, una vaca extraña, un pollete. Bueno, y ahora vamos a entrar ya a la zona de la disco, esta noche un poquito de musiquita, fiesta de disfraces y a ver qué pasa. Segundo día del Fitch Camp, búsqueda del tesoro en una fábrica abandonada aquí en Benaheber, de la antigua presa. Teníamos que encontrar un montón de letras, escaleras imposibles, túneles, una locura. Segunda tarde en el Fitch Camp. Y la verdad es que este sitio es espectacular. Hemos acabado la búsqueda del tesoro y se ha puesto a llover pero de locos. Así que hemos tenido que improvisar. Nos hemos metido en un cobertizo de galbergue. Hemos improvisado unos cuantos juegos con pelotas, pañuelos, chapas y la verdad es que como niños pequeños. Sigue llegando gente, claro, 200 personas. La gente sube, baja. Y es lo que tiene el Fitch Camp, que conoces y te encuentras con personas de otras ciudades, de otros locales, que no tienen nada que ver con ellos, pero aquí pasan cosas que realmente te unen y te acercan. Y es lo grande de todo esto, que es cierto que es un trabajo, pero que no sabes qué pasa, que es mucho más que eso. Tercer día en el Fitch Camp. Nos ha salido un pedazo de día y estamos bajando al pantano a coger los kayaks. Allí hay un montón de gente, están montando las canoas y aquí me siguen todos. La ruta consiste en unas dos horitas de remar por todo el pantano, por todo el cañón y acabamos con un salto de unos 10-12 metros. Bastante chulo. Hoy seremos unas 80-90 personas. La vamos a liar. Así que venga, seguimos. Son las casi 3 de la mañana. Estoy muerto. Por ahí hay gente que todavía tiene ganas de fiesta. Después de 3 años de vivir el Fitch Camp, me doy cuenta que mucho más allá de las actividades, de los juegos, de todo lo que hacemos, esto tiene que ver con personas. En el día a día nos relacionamos con los compañeros de trabajo, cada uno en su ciudad, con sus equipos. Luego llegan estos 3 días y se viven cosas tan intensas que esas relaciones, no sé cómo ocurre, pero aquí en el camp se forjan unos lazos de amistad auténtica. Y me atrevo a decir que duran para toda la vida. Y eso es el Fitch Camp. Más allá de lo que bien que lo pasamos, de las risas, de descompañerismo, de esa amistad. Son personas auténticas y reales. Y eso hoy en día es tan difícil de ver que es lo que hace todo esto para especial. Último día en el camp y hoy toca una de las actividades estelares, la banana. Están siendo 4 días brutales. Queda poco, pero vamos a intentar aprovechar hasta el último momento. Así que de nada, vamos. Últimos momentos en el camp que estamos recogiendo. Y siempre pasa que la última tarde reina como una sensación de tristeza, de melancolía, de que te quedas con ganas de más, de qué corto ha sido. Este año me quedo con esa sensación de buen rollo infinito, una sensación de ganas constantes, de más, de ganas de vida por parte de todos. Como da igual de la ciudad que sea, de Valencia, de Gandía, de Castellano, de Alicante, el que tengo al lado es como yo, una persona con ambiciones, con ganas de hacer cosas, con ganas de conocer gente, con ganas de más, en definitiva. Y esos feats somos personas, somos sentimientos, somos emociones. Personas que nos une algo que es muy grande. El año que viene tendremos con seguro muchas más ganas, con más actividades, más emociones y esperemos con muchas más personas. Personas que nos une algo que es muy grande.